Liturgia de las Horas Semana 30 del Tiempo Ordinario Jueves 27 de Octubre del Año 2020 Segunda Semana de Salterio Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servirás el Dios con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada. La hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de tu palanta. ¿A dónde iremos, dino, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Oración del pueblo de Dios que sufre entregado a sus enemigos. Oh, Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, en los años remotos, tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos, porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que le dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres tú que da la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo. En tu nombre pisoteamos al agresor, pues yo no confío en mi arco ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Perdónanos, Señor, y no nos entregues, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas y ya nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza y nos has despertado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el reflán de los gentiles, y nos hacen mueca las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo probio. Levántate, Señor, redímenos por tu misericordia. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza sin que se volviera atrás nuestro corazón ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos deshuellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del libro de la sabiduría. Los hombres impíos son condenados por Dios. El justo estará en pie sin temor en presencia de los que lo afligieron y despreciaron sus trabajos. Ellos al verlos se estremecen de pavor. Atonitos ante la salvación imprevista, dirán entre sí arrepentidos entre sollozos de angustia. Este es aquel de quien un día nos reíamos con coplas injuriosas, nosotros insensatos. Su vida nos pareció una locura, a su muerte una deshonra, como ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparten la herencia con los santos. Luego equivocamos el camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró. No salió el sol para nosotros. Nos hartamos de andar por sendas de impiedad y perdición. Atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? De que la riqueza y la jactancia, todo aquello pasó como una sombra, como noticia que va corriendo, como nave que rompe el mar agitado, y no es posible descubrir la huella de su paso, ni la estela de su quilla en las olas. Como pájaro volando, atraviesa el aire y de su vuelo no se encuentra vestigio alguno. Moviendo sus remos, golpea el aire ligero, corta con agudo silbido, se abre camino batiendo las alas, y después no se destruye. Después no se descubre señal de su paso, como flecha disparada al blanco. El aire hendido refluye al instante sobre sí y no se sabe el camino que la flecha siguió. Lo mismo nosotros, apenas nacidos, dejamos de existir y no podemos mostrar vestigio alguno de virtud. Nos consumiremos sin nuestra maldad. En efecto, esperanza del impío es como una brisna llevada por el viento, como espuma ligera arrebatada por el huracán. Como disipado por el viento, se desvanece como el recuerdo del huésped de un día. Los justos, en cambio, viven eternamente, reciben de Dios su recompensa. El Altísimo cuida de ellos, recibirán la doble corona, la rica diadema de manos del Señor. Con su diestra cubrirá, con su brazo izquierdo los escudará. Tomará la armadura de su celo y armará la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia. Se pondrá como casco un juicio desorbitable, insobornable. Empuñará como escudo tu santidad inexpugnable. Afilará la espada de su ira impactable y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos de arco bien tenso de las nubes y volarán hacia el blanco. La catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos. Los ríos los anegarán sin piedad. Se levantará contra ellos su aliento poderoso que los aventará como un huracán. La iniquidad arrasará toda la tierra y los crímenes derrocarán los tronos de los soberanos. Que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Segunda lectura de las disertaciones de Atanasio Obispo contra los arrianos. Las obras de la creación reflejo de la sabiduría eterna. En nosotros y en todos los seres hay una imagen creada de la sabiduría eterna. Por ello, no sin razón, el que es la verdadera sabiduría de quien todo procede, contemplando en las criaturas como la imagen de su propio ser exclama. El Señor me creó al comienzo de sus obras. En efecto, el Señor considera toda la sabiduría que hay y se manifiesta en nosotros como algo que pertenece a su propio ser. Pero esto no porque el creador de todas las cosas sea el mismo creado, sino porque él contempla en sus criaturas como una imagen creada de su propio ser. Esta es la razón por la que afirmó también el Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, pues aunque no forma parte de la creación, sin embargo, en las obras de sus manos hay como una pronta y una imagen de sí mismo. Ser y por ello, como si se tratara de sí mismo, afirma, el Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras. Por esta razón, precisamente, la impronta de la sabiduría divina ha quedado impresa en las obras de la creación para que el mundo, reconociendo en esta sabiduría al verbo de su creador, llegue por él al conocimiento del Padre. Es esto lo que enseña el apóstol San Pablo. Son manifiestas a ellos las verdades que se pueden conocer acerca de Dios. Bien claro, se las manifestó él. Así, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios es conocido mediante las obras. Por esto, el verbo en cuanto tal de ninguna manera es criatura, sino el arquetipo de aquella sabiduría la cual se afirma que existe y que está realmente en nosotros. Los que no quieren admitir lo que decimos deben responder a esta pregunta. ¿Existe o no alguna clase de sabiduría en las criaturas? Si nos dicen que no existe, ¿por qué argulle San Pablo diciendo en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría? Y si existe ninguna sabiduría en las criaturas, ¿cómo es que la criatura escritura alude a tan gran número de sabios? Pues en ellos se afirma el sabio lleno de amor se aparta del mal y con sabiduría edifica a su casa. Y dice también Eclesiastes la sabiduría del hombre hace brillar su rostro y el mismo autor increpa a los semejantes con las palabras no digas cómo es que el tiempo pasado fue mejor que el presente pues es de labios para afuera sobre ello. No es de sabios preguntar sobre ello. Que exista la sabiduría en las cosas creadas queda patente también por las palabras del hijo de Sirac. La derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes según su generosidad, la regaló a los que lo aman, pero esta infusión de sabiduría no se refiere en manera alguna al que es la misma sabiduría por naturaleza, el cual existe en sí mismo y es el unigénito, sino más bien a aquella sabiduría que aparece como su reflejo en las obras de la creación. ¿Por qué pues vamos a pensar que es imposible que la misma sabiduría creadora, cuyos reflejos constituyen la sabiduría y la ciencia derramadas en la creación, diga de sí misma, el Señor me creó al comienzo de sus obras, no hay que decir sin embargo que la sabiduría que hay en el mundo sea creadora, ella por el contrario ha sido creada según aquello del Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, sano, santo, único, múltiple, sútil, perspicaz, amante del bien, incoercible, firme, seguro, sereno. Él todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, el espíritu santo todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios. Él todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad y para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Adiós. 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 Adiós.